Y esa niña que cojones hacía ahí Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo ¡Cachinigues, ya gatte! ¿Puedo decir que esa chica es una pérdida? ¡No te digas mal! ¿Puedo decir que eso se siente? Sí, es un poco triste ¿Ve cómo se es malévola esa vieja? Yo les dije hace rato ¡No, yo no lo dijo nada! ¡No, sí yo te dije hace rato! ¡No, no creo! Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡Magino, dono! ¡Cochira de gozar! ¿L-Liliel? Dejate de mamadas, Enrique Esa es una mentira Yo en este chaval confío mucho De verdad, tengo fe ¡Ese es una mentira de gozar! ¿Pero es una mentira de gozar? ¿De verdad? ¡Ese es una mentira de gozar! ¡Es bellísima! ¡Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo! Pero ojo que aún no habéis visto absolutamente nada Sí ¿En serio? Bueno, esto se pone interesante Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? No te pongas nervioso, yo te lo explico Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo Bueno, creo que es hora ya de irse ¿No? Se está... ¡Uy, qué tardes! ¡Uy! ¡Uy, qué tardes! Me tengo que ir No, por favor, por favor no digas eso No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Taquilo, hombre! Por favor, tranquilo No, es decir, sí ¿Tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50 Pásame el claro, vamos a matarnos ya ¡Ah, tranquilo, señor! No, 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 son chingaderas No sé qué decir No Una cosa, ¿quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto Eso es mentira Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡No! ¡No! ¡Muñecota! Mira nomás qué mujerón, cosa bien hecha ¡Pelo! Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Ojo a la respuesta ¿Qué? No, espérate ¡Para! Estoy muy confundido Es una época tan confusa Oh, única Te quiero ¡Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico ¿Es el puto amo o no? ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¿Cómo? Y ahí Es donde entro yo ¿Te relajas, por favor? Sí, ya perdón Es que se me alborotan las nueces En efecto, ganó el cine Ganó The Cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? Es que se me alborotan las nueces ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico!